La EUSCAL ENCOUNTER realmente es una reunión de aficionados a las nuevas tecnologías que se reúnen durante cuatro días para intercambiar todo tipo de experiencias, conocimiento, cosas que han aprendido durante el año. Bueno, nosotros ahora estamos ocupando el pabellón número 5 del BEC, que son 21.000 metros cuadrados, en los cuales hemos instalado 4.096 ordenadores y más o menos hay unas 6.000 personas en torno a ese número participando dentro del evento. Bueno, a día de hoy es bastante heterogéneo los grupos que acuden a la EUSCAL ENCOUNTER. Así como al principio era gente más especialista, gente que utilizaba el ordenador como forma de arte, grafistas, músicos, a día de hoy la EUSCAL ENCOUNTER. La EUSCAL ENCOUNTER. La EUSCAL ENCOUNTER Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.